El presidente Danilo Medina Sánchez entregó las nuevas instalaciones del Instituto Tecnológico Técnico Salesiano que cuenta con 12 aulas y beneficiará una matrícula de 385 estudiantes del sector de María Auxiliadora. Las áreas fueron construidas con una inversión de 711.594, no, hay un error, 711 millones de pesos. Los ministros de Educación y Obras Públicas destacaron que la educación es la prioridad del gobierno del presidente Danilo Medina. La revolución educativa, ir construyendo en las aulas una nueva República Dominicana, inclusiva, respetuosa cada vez más de los derechos humanos, de la ampliación de este centro educativo con un total de 12 espacios docentes totalmente nuevos y equipados, en los cuales nuestros estudiantes de estudios técnicos recibirán una educación digna y de más alto nivel académico. Son muchos los jóvenes que a lo largo de los años se han formado en nuestra ITESA y que han contribuido con el progreso de nuestro país. Esta obra viene a ofrecer mayores oportunidades a tantos muchachos de los barrios de entorno.